El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, señaló que también se han visto afectados por los apagones que se han registrado en algunas zonas de Villahermosa. Refirió que divisiones como la de biológicas, ciencias sociales y salud son las que mayormente se han visto afectadas, donde incluso dijo hasta se han quemado equipos por lo que han tenido que recurrir a la renta de plantas de luz. Sin luz, tuvimos que rentar un transformador, estamos reparándolo. En Cunduacán también los problemas, acá en el Ponte tenemos problemas. La verdad es que sí hemos tenido problemas por las variaciones de voltaje y la prestación no satisfactoria de los servicios de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Las aulas nos han quemado equipo y muchas veces ponen en riesgo. Tenemos algunas instalaciones en las que tenemos ya plantas de emergencia, como en salud, porque se guarda material y no puede estar mucho tiempo si no es en refrigeración. Entonces sí, sí nos afecta. Narváez Osorio comentó que no tienen cuantificado el monto de las pérdidas por la quema y renta de equipos, además de que descartó que vayan a presentar alguna denuncia contra la Comisión Federal de Electricidad. Lo reponemos nosotros. ¿Y de cuánto ha sido la pérdida? No lo sé. No lo sé. Pero sí tenemos equipos que se han perdido y transformadores que han reventado y la intermitencia en la prestación del servicio. ¿Y en la situación correcta de clases por la puesta de luz? Sí, en el caso, por ejemplo, de sociales o en alguna otra, si la luz se va o se suspende a las 4 o 5. Pero bueno, es lo mismo que está pasando en el country. Ahí estamos nosotros y los problemas que el poncho tiene los tenemos nosotros. Y si no hay energía eléctrica, bueno, pues no se puede trabajar. Rector, ¿y en esta situación no han buscado la forma de poner este...? ¿Nosotros no? ¿Nosotros no vamos a ir al puesto de demanda? Pero bueno, esperemos que ya en la próxima administración federal se restablezca correctamente. Finalmente, el rector de la Máxima Casa de Estudios de Tabasco señaló que tampoco recurrirán a la instalación de paneles solares en primera porque es una inversión fuerte y segundo, no resuelve al 100% el problema.